Mi amiga tampoco decía nada, ella por gandalla y porque reírnos de las cosas que hace la gente es una de las tantas travesuras que podemos hacer los ciegos Ahora, lo complicado de tener un perro guía, porque también tiene su lado complicado es cuando quieres parar un taxi, cuando vas al super o a la comer, indistintamente cuando quieres comer en un lugar de comida rápida Bueno, el taxi nunca se para, el poli de la comer no te deja entrar y la comida rápida termina siendo lenta porque primero te tienes que aventar el raón de convencimiento seguido por la amenaza de Conapreti Protección Civil Bueno, hay gente que te pide que dejes al perro afuera Imagínense, no entienden que es como pedirle a una persona en silla de ruedas que la deje en el estacionamiento